BELLA Y FEMENINA Nadie es tan feliz como tú y yo ¿Cómo se puede explicar algo sobrenatural? Tú tienes una magia, un no sé qué Una manera única de ser Tú eres casi aparte, incuestionable No lo puedes esconder Tú tienes una magia al sonreír Un algo que no puedo resistir Una sensualidad impresionante Que me hechiza y que me amara A ti Tú tienes magia Cada beso tuyo Me hace estremecer Nada en este mundo Tiene ese poder Cuando estamos juntos es perfecto Nadie es tan feliz como tú y yo ¿Cómo se puede explicar algo sobrenatural? Tú tienes una magia, un no sé qué Una manera única de ser Tú eres casi aparte, incuestionable No lo puedes esconder Tú tienes una magia al sonreír Un algo que no puedo resistir Una sensualidad impresionante Que me hechiza y que me amarra Eres la ideal, la diferente Por eso de ti me enamoré Tú tienes magia Tú tienes magia Tú tienes tu tumbao y tú no sé qué Tú tienes magia Con esa cara, con esa boca Que provoca Tú tienes Tú tienes magia Pero qué chévere Tú tienes tu tumbao y tú no sé qué Tú tienes magia Tu bonito caminar Todos lo quieren mirar Tú tienes magia Ay mamá Tú tienes tu tumbao y tú no sé qué Tú tienes magia Tienes lo principal Un encanto natural Me sale de la salsa Tú tienes magia Tú tienes magia Tú tienes tu tumbao y tú no sé qué Tú tienes magia Cuando no te tengo a ti Por ti yo siento nostalgia Tú tienes magia Tú tienes Tú tienes tu tumbao y tú no sé qué Y yo me puedo morir si tu mirada matara